Hierro 2 Hay nadie cura cura ¡Pum! Hay nadie cura Hay nadie curar ¿Te llaman distrapar ¿No estructas de tSD là? ¿La gente Tsada en!! ¿La tierra pi homogeneous? ¿Pod проблемы fuera? y 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